qué pasa chavales cómo estamos bueno estoy en bursal moris estoy solo esto ya se han ido para hosta que es italia y yo me voy a quedar por francia hoy sexto día seguido de rutas no sé cuánto voy a aguantar siguiendo no sé si voy a tener algún día de descanso igual me hago alguna andada por ahí o algo para descansar un día pero de momento hoy sexto día de bici consecutivo estoy aquí con la furgo una especie como de parquecillo ahí al lado hay un camping y todo rodeado de montañas todo 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 rodea montañas los alpes es el valle por abajo todo pueblicos y a los lados montaña y montaña pero es que tienen millones de puertos porque en las montañas las laderas hay casas y para unir las casas hacen carreteras son puertos que no tienen nombre y unos pepinos que para que bueno hoy voy a hacer o voy a intentar hacer el petit san bernard que es en esa dirección y cuando baje tendré que ir hasta motiers que son unos 25 kilómetros creo un poco pestosetes es carretera normal u chayana para hacer el code de la noche creo que lo han subido solamente una vez en el tour que fue no sé si hace dos años creo recordar que fue cuando ganó superman lópez el puerto de 20 y pico kilómetros que tenía una pintaza que te cagas y cuando yo lo vi eso en la tele dije yo sólo tengo que subir así que en principio hoy es el día no son puertos encadenados que es uno en cada dirección pero es que así yo creo que va a ser lo mejor para para hacer en un día los dos porque si no tengo que hacer un día uno luego otro día otro y así mejor así que voy a ello que se me ha hecho tarde como estoy solo y no tengo prisa las 10 y media sabes os suena ese camino rosa asfaltado y pintado eso juraría que lo subieron en el tour de hace por lo menos cuatro o cinco años la rosier es la estación de esquí de aquí que está sobre el kilómetro 18-20 del petit san bernard llevo una hora y 18 kilómetros estoy subiendo ligero pero es un puerto que no ha pasado del 6% son 30 kilómetros pero la verdad que muy cómodos asfalto bueno y la verdad que de momento bonito bonito no 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 이 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira que liada de pistas de esquí. Yo no me acordaba, pero los últimos seis... 20%, 16, 13... Pero ha habido por lo menos tres tramos del 20%, que son matadores. Buah. Me ha dejado deshecho, eh. Par formas también. Como esta mañana me he hecho el Petit San Bernard, es que llevo ya 3.000 de desnivel. Y 100 kilómetros. Y 100 kilómetros. Y ahora me he quedado en bajar. En fin. Este segundo tramo llevo 27 y 1.700. Y ahora otros 27 o por ahí o 30 para bajar por Coichevel. Porque al final no va a bajar por la misma. Aunque me dan ganas, eh. Pero bueno. Día 6. Creo que es día 6. Estoy apetado, eh. Madre como me duele todo. Pero bueno. Mira, mira, mira. Mira qué pasada, eh. Qué preciosidad, eh. No sé si se aprecia, pero... Esto es la hostia, eh. Es la hostia. De 23 kilómetros que tiene... La mayoría son paja. Pero, hostia, los últimos 6 aparte de duros... Guapísimos, eh. Estoy muerto, chavales. Bueno. Mañana espero que más. Y mejor. Hasta luego. Lo mejor. Lo mejor. Y mejor. Ya. Me gusta. Gracias.